Junto y aparte Mientras tú me colmas de ilusiones Me llenas la razón Y aunque no somos nada Nunca es demasiado tarde Me ha aprendido a vivir Me ha aprendido a decidir No quiero seguir así Aquí El tiempo nos ha desprendido Y los sueños nunca devolverán ¡Nunca! Y nunca es demasiado tarde Me voy a necesitar Y nunca es demasiado tarde ¡Nunca! 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 ¡Nunca!